Sí, sobre el festejo, queremos agradecerle a toda la gente, a todos los comercios, a todo que se pudo hacer el Día del Niño. Salió todo muy lindo. Gracias a Dios llegamos con todo, tuvimos de todo para los chicos. Espero que los chicos se hayan ido contentos. Y sí, agradecerle a todos, a todas, desde que llevaron desde un paquete de azúcar hasta que pudimos comprar todo lo que tuvimos el domingo. Sí, hubo chocolate, hubo muchos regalos también, facturas, gente que ha colorado. Sí, sí, chocolate, facturas, se le dio a todo el mundo, hasta los grandes, chocolate. Y quedó mucho también, así que ayer volvimos a repartirle a los niños golosinas. Y bueno, los juguetes sí, se tuvieron que sortear porque no eran muchos, pero demasiados tuvimos también ropa, zapatillas. ¿Con cuántos chicos se están concurriendo a la Copa de Leche hoy? Bueno, ayer fueron 25 a la Copa de Leche. Y sí, siempre 20, 25, por ahí 30, depende del día. ¿Falta siempre algún insumo o tienen para darle a esa cantidad? No, no, siempre, gracias a Dios tenemos. Y bueno, si no, la comisión siempre compra lo que falta. Pero lo que siempre llevan donado es azúcar, chocolino y después lo otro todos los días lo tenemos. Hay gente que siempre colabora, pero está atento ante esta necesidad. Sí, 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 gracias a Dios sí, la leche, el pan lo tenemos todos los días. Y después lo otro también lo vamos consiguiendo. Hay otro dato que tiene que ver con una rifa que está en circulación para el Día de la Madre. Sí, para el Día del Niño se hacía el sorteo de pago contado. Pero fueron pocos los números de pago contado y el sábado no salió el número. Así que decidimos ayer con la comisión de esperar hasta el sábado próximo para ver si llega a salir en los pagos de contado que tenemos. Si no, lo vamos a sortear ese mismo día del Día de la Madre, que era un televisor. ¿Esto qué fecha va a ser? ¿Que va a haber baile, alguna cosa así en octubre? Sí, sí, en octubre como todos los años, en el sábado 19 vamos a tener el Baile del Día de la Madre. Y ahí vamos a sortear los premios, que gracias a Dios ya los tenemos también a todos los premios. Están muy lindos. Toda aquella gente que quiera colaborar, comprar, ¿qué costo tiene y cómo lo puede pagar? Por ejemplo, el costo del número son 750 pesos y se paga en cuota. Ya varios ya llevan la tercera cuota paga y bueno, si no, se puede ir pagando en vez de 5 cuotas, en menos cuotas, porque ya queda poquito para octubre. Y si hoy lo paga el contado, el sábado que se lleva a cabo el sorteo puede hacerse el creador de un televisor. Sí, de un televisor de 32 pulgadas era el pago contado. ¿Algo más para contar, Patricia, sobre la actividad que realizan? No, sigue todo bien, seguimos ayudando a todos los que lo necesiten, que se lleguen a la comisión también, que por ahí ayudamos. Y los chicos también. Y bueno, decirte, Roque, gracias a todos por su colaboración para el día de domingo. Hasta a los payasos, a los chicos de la iglesia que fueron y los ayudaron mucho, el grupo de jóvenes que siempre los ayudan, y a todas las firmas comerciales, a la gente, a todos.